Conmigo Jorge García y Caza, él es presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura y vaya estreno. Buenos días Fernando, gracias por tenerme acá. Bueno, yo creo que este caso marcará tal vez todo tu año de presidente al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura porque lo que hemos criticado es que alguien tiene que liderar este desastre, alguien tiene que salir a limpiar el nombre de nuestro país y sobre todo el daño que se le va a hacer exactamente a las relaciones económicas. Todavía yo creo que no es medible, pero seguro tomará muchos años volver a limpiar el nombre de Panamá. Bienvenido Jorge. Gracias Fernando. Bueno, yo espero que no demore toda mi presidencia este escándalo. Yo espero que muera un poco más rápido de lo que pensamos, pero efectivamente esto puede tener un impacto muy negativo en la imagen de Panamá y si es importante que obviamente el gobierno liderice una campaña internacional para defender la imagen de Panamá. Yo pienso que si hacemos las cosas bien, podemos salir, cuidado que fortalecidos. Yo creo que aquí hay dos temas importantes. Uno, que las investigaciones se inician con un proceso ilegal, de un hackeo de información que es ilegal. Segundo, aquí hubieron más de 21 jurisdicciones de otros países involucradas en esta investigación. De hecho, BBI es la que más sociedades generó. Tercero, tener sociedades offshore no es ilegal, es una práctica común. Aquí en Panamá, en nuestro centro financiero, en nuestro centro legal, hay inscritas empresas muy serias, empresas que son tradeadas en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Europa. O sea que eso es una práctica muy común. Sin embargo, se ha querido empañar el uso de estas sociedades, si es cierto, porque se pueden prestar para actos ilícitos. Pero esos ilícitos no se cometieron en Panamá, se cometieron afuera de Panamá. Y Panamá le tocará ahora demostrar que tiene las regulaciones y la disposición de dar la información cuando se requiera. Obviamente, Panamá hace poco pasamos una serie de leyes para fortalecer nuestro centro. Aquí se pasó una ley para inmovilizar las acciones al portador. Se aumentaron las penas para el tema de blanqueado de capitales. Se han hecho tratados con más de 30 países para intercambio de información. Y casualmente... Pero todo eso, Jorge, va dirigido hacia el sistema bancario. Y pareciera que los abogados son las vacas sagradas de este... No, eso no es cierto, Fernando, porque la última ley que se pasó incluyó a los abogados, a los vendedores de carros, a las bienes raíces, que ahora tienen que hacer due diligence, tienen que hacer... Conoce tu cliente, tienen que reportarlo. O sea que sí, yo creo que sí fuimos un poco lentos, y eso hay que aceptarlo, pero el año pasado se tomaron medidas concretas, se pasaron cinco leyes relativas a esto, y por eso el GAFI nos sacó de su lista negra. ¿Esto puede revertir ese proceso con el GAFI? Yo no creo. Yo no creo que sea así, porque nosotros tenemos... Ahora es que demostrar que las leyes que pasamos son efectivas y efectivamente vamos a compartir la información. Pero nuevamente, hay otra cosa interesante acá. La OSD, la OCDE, nos está presionando, como tú sabes, para que firmemos un acuerdo, que es un cheque en blanco, para que cada vez que alguien quiere información, le tengamos que dar toda la información. Al revés, esta crisis puede ser una ayuda para Panamá si nosotros demostramos que firmar ese cheque en blanco no es posible, porque expediciones de pesca, como esta, de pesca contra mayo, donde tú quieres toda la información para después qué haces con ella, no se puede. Panamá está dispuesta, y lo ha dicho, a firmar un acuerdo con la OCDE, donde igual que Estados Unidos, si hay una investigación seria y objetiva sobre un particular de ese país, Panamá intercambia la información libremente, como lo tenemos con 30 países. Pero la OCDE quiere que firmemos un cheque en blanco y eso no puede ser. Y esto demuestra parte de la debilidad de esa propuesta. Yo creo que si algo que representa muy bien lo que el país gana con esto de las sociedades anónimas es esta señora que aparece en casi 11.000 sociedades anónimas, vive en una casa humilde. Es decir, lo que indica que no permea ni siquiera quienes aparecen en esas como signatarios, imagínense, hacia abajo. Bueno, primero todavía aclararon que no son 10.000, son 1.000 de casualidad. Pero yo creo que también es importante, y me alegro que hayas tocado el tema, yo averiguaba ayer con abogados, nosotros tuvimos una reunión en la Cámara Comercio, un poco para definir una posición, cuál era la posición nuestra, y donde todo el mundo salió, la gran mayoría diciendo, hay que defender la imagen del país, esto es un tema de país, esto era un tema de Fonseca o de Mossack, esto es un tema de país, hay que defender los intereses del país. Pero lo que me decían era que alrededor de 3.000 a 5.000 personas viven de esta industria en Panamá. Esto es una industria, esto es una industria donde Panamá compite con Delaware, con Nevada, con BVI. La ley de Panamá es una copia de Delaware. Bueno, pero de hecho, el tema aquí es que se hacen más sociedades anónimas, hay más offshore, centros offshore en Delaware, en Nevada, en British, en British, en BVI, que es una colonia británica, una británica, en Francia también tiene la propia. Entonces, esto es un negocio, y en Panamá, más de 3.000 personas viven de este negocio, y personas bien pagadas, hay de todo, porque obviamente hay los abogados, hay los secretarios, pero la pregunta es, ¿cuánto maneja ese negocio, y realmente cuánto le representa al país? Es lo que, lo que deja demasiado, es decir, deja un mal sabor de boca, mucha gente, yo no le diría un error, pensar eso, primero de todo, porque aquí vienen, por ejemplo, los dueños de esas empresas offshore, vienen a hacer sus depósitos bancarios, vienen a Panamá, es como antes, la mayoría de Latinoamérica iba a Miami, a hacer sus depósitos, y tener su dinero allá, en lugar seguro, en Panamá, vienen ahora a Panamá. También, el profesor Rubén Darío Carlos, me dijo, cuando era banquero, venía gente con maletas, de plata a depositar aquí, es decir, eran otros tiempos, fíjate que parte del problema que tiene Zona Libre, es que ya eso se acabó, entonces hoy en día, con todos estos controles, esa vida de los maletines, eso se acabó, y acuérdate otra cosa, aquí estamos hablando de información de hace 40 años, o sea, que aquí también ha cambiado, en los últimos cinco años, ha cambiado la regulación, las regulaciones, los requisitos, hoy en día, los banqueros panameños, las sociedades panameñas, son mucho más diligentes, en cumplir con las normas, pero el hecho es que Panamá, hoy en día, cumple con las normas internacionales, y lo que tenemos que salir a vender, todo es la imagen, de que Panamá va a cooperar, en cualquier investigación que se haga, y tenemos que salir a la vez, fortalecidos de esta crisis, porque esto es una crisis, pero acuérdate que, siempre las crisis dicen que es una oportunidad, y la oportunidad de Panamá, es salir fortalecido, demostrando que vamos a cooperar, con las investigaciones, en los otros países, cuando se den, si a los ciudadanos de otros países, han delinquido, bueno, Panamá cooperará. ¿Cuál pensabas tú, hasta el jueves pasado, que iba a ser el norte de tu presidencia? Mira, yo efectivamente, en mi toma de posición, el jueves pasado, hablé de tres ejes, defender la libertad de empresa, la libre competencia, enfocarnos en temas económicos, para ver cómo podemos seguir creciendo, la economía de Panamá, hay sectores de la economía, que no están creciendo, al ritmo de la economía en general, áreas como el agro, áreas como turismo, queremos también potenciar áreas como logística, obviamente con la expansión del canal, la logística es un área, que queremos meterle duro, y tenemos gente muy profesional en la Cámara, grupos que han estado trabajando en esas ideas, así que vamos a tener grupos de trabajo, de hecho, con el Ministro Arango, vamos a tener esta semana la primera reunión, para un poco entender, cuáles son los planes que él está implementando ahora mismo, y cómo la Cámara puede ayudar, yo siempre he dicho que en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, tenemos agricultores, tenemos comerciantes, la idea es que podamos sentar al gobierno, a los agricultores, a los comerciantes, y sentarnos a hablar del tema de las cuotas de importación, que las importaciones sean oportunas, y no en el momento que se están haciendo las cosechas, ver cómo podemos ayudar al agro, no voy a pretender resolver todos los problemas del agro, que son muy complejos, pero quizás dos o tres rubros que podamos participar, y la otra cosa importante también es el tema social, nosotros tenemos algunos temas que afectan a la sociedad en general, y que hemos estado muy involucrados, está el tema de la Caja del Seguro Social, el tema del transporte público, el tema del agua, nosotros en la Cámara tenemos un año de estar trabajando muy de cerca, con Farmacia y Droga, el Ministerio de Salud, tratando de ayudarlos a dotarlos de los recursos que ellos requieren, Farmacia y Droga es clave, porque son los que definen la calidad de los medicamentos, que se introducen al país, y son como quien dice el árbitro del juego, y si ese árbitro no tiene los recursos necesarios, no te vas a dar cuenta de los goles que te meten, o te pueden meter goles, eso ha sido un trabajo arduo, ya hemos logrado que se apruebe la contratación de más personal en Farmacia y Droga, y de hecho tenemos este miércoles una reunión en la Cámara, para seguir hablando del tema, igual en la Caja del Seguro Social hemos tenido tres meses de reuniones, para ver temas puntuales, logística, cómo ellos almacenan sus medicamentos, cómo los transportan, para que haya medicamentos en las clínicas, y cómo licitan, cómo es el proceso de compra, entonces nosotros estamos convencidos que la Caja del Seguro Social es un monstruo, es un animal enorme, aquí han pasado cuantos directores de la Cámara, y terminamos todos a la vuelta de un año, hablando pestes del pobre director, y que no tiene la capacidad, y que no es el director el problema. Digo, es que son cinco ministerios puestos en uno, manejando mucho más dinero que lo que maneja el canal de Panamá. El problema no es el director, el problema es la estructura, y por eso la teoría de la Cámara, de que mientras se hacen los cálculos actuariales, mientras se actualiza los estados financieros, que saldrán a finales de este año, tenemos que hoy empezar a hablar, y hablar del nuevo reto del país, ya acabamos el canal, se va a acabar la construcción del canal, gracias a eso lo enamoramos, el mes de junio de este año, el nuevo reto es resolver el problema de invalidez, dejez y muerte, y cómo proponemos que se empiece a resolver, separar pensiones de salud, pensiones con una junta directiva independiente, con una entidad, con gente especializada en el tema de pensiones, donde en esa junta directiva nueva haya empresarios, haya sectores de empresaría laboral, y gobierno obviamente, porque son los tres grupos que van a tener que buscar la solución al problema. Por ejemplo, es un monstruo de tantas cabezas, que maneja incluso préstamos hipotecarios, pues maneja, bueno, como tú ves, toda la parte de salud, es decir, la parte de logística, son cinco ministerios realmente, puestos en una sola oficina. Eso es imaginable, inmanejable el tamaño que tiene, eso hay que segregarlo y especializarlo, inclusive cuando estás hablando, de la integración del ministerio de salud, con la caja de seguro social, es mucho más fácil integrarlo, con un ente que solamente se dedique a salud, a salud, entonces acá aparte, uno de los temas principales es zona libre, es un modelo acabado. Mira, yo he conversado con muchos empresarios de zona libre, y yo tengo la esperanza que todavía se pueda rediseñar, hay un grupo de gente que te dice, Jorge, ese modelo ya murió. Es que yo te lo digo porque, los grandes grupos de zona libre ya tienen su centro de exhibición, incluso en Ciudad de Panamá. Así es, pero yo creo que cada uno se ha ido especializando, por ejemplo, hay unos que tienen negocios ahora en muchos aeropuertos de América, donde tienen su sutifriz allá, o sea, que ellos traen su mercancía, y se la distribuyan a sus propias tiendas, a grandes aeropuertos del mundo. También hay el modelo que se ha hablado, de repente que Panamá sea un centro de acopio de productos agrícolas, que aquí se puedan agregar productos, y embarcar directamente a lugares como Walmart y otros lugares. Yo creo que todavía hay posibilidades de reinventar ese modelo, y eso es parte de las cosas que queremos hablar. Por ejemplo, esas grandes extensiones de grandes depósitos que se están haciendo hacia el área este de la ciudad, no va a ser una competencia, ya sería la estocada que le falta a la zona libre para morir. Yo pienso que ellos están enfocados más en el mercado local. Esos centros de acopio es para importar mercancía hacia Panamá y luego distribuir en la ciudad de Panamá. Igual en el sector oeste se están desarrollando esto para suplir lo que es el interior del país, Chorrera, que está creciendo mucho. Creo que son más bien centros periféricos para suplir a la ciudad de Panamá, pero zona libre tiene que seguir enfocado en la reexportación de productos y servicios. Zona libre siempre ha tenido mejores estadísticas que el gobierno. El desempleo realmente ha subido, como se percibe en la calle, porque hay una especie de desánimo y donde uno va a hablar de la baja de la economía, ve centros comerciales cerrando tiendas. Es decir, ¿eso se está reflejando en los números que ustedes manejan? Mira, la economía se mueve por percepción. El tema histórico, siempre tú dices, bueno, tuvimos un mes malo, un mes bueno, y siempre los economistas te dicen, bueno, tienes que esperar tres meses, es una tendencia. Entonces, sí, ha habido un leve aumento en el desempleo, pero es lógico, el canal está ya terminando. Esperemos que la minera pueda agarrar parte de eso. Hay otros negocios conexos del canal, se está hablando del puerto nuevo de Corozal, que yo pienso que puede ayudar a agarrar alguno de esos trabajos. Yo pienso que hay todavía potencial. Lo que pasa es que los sectores de la economía que no están creciendo al ritmo que quisiéramos son los que tú y yo vemos más comúnmente. Turismo. Obviamente los hoteleros, con justa razón, están muy preocupados porque se ha aumentado la capacidad hotelera con la esperanza de que vengan más turistas, pero tenemos deficiencia. Yo pienso que aquí es importante acabar el centro de convenciones, eso es crítico, iniciar la publicidad exterior para promover Panamá. Y la otra cosa que queremos enfocarnos en la cámara es el tema de productos. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué tú vas a un país de turismo? Tú no vas porque te quieres quedar en el Hotel Marriott o vas porque quieres viajar en la provincia X. Tú quieres ir a esquiar, a surfear, tú quieres ir de compras o tú quieres ir a los teatros. Entonces tú tienes que desarrollar productos, Panamá tiene que establecerse como un centro donde hay diferentes productos, puede ser canal, puede ser ciudad y compras, puede ser playa, puede ser montaña y su verdor, puede ser cultura, puede ser, porque aquí por ejemplo la cultura es una área que podemos desarrollar muchísimo, obras de teatro, centros nocturnos. Entonces hay que primero establecer... Sí, la red histórica, hay un montón de cosas. El casco viejo, hay que establecer productos que sean fáciles de comprar a través del Internet, que es donde la mayoría de la gente hoy en día compra su producto. Y luego que decidió venir a Panamá a hacer X cosas, entonces yo he decidido si me quiero quedar en este hotel, en el otro, viajo en X o Y aerolínea. Y la otra también es hacer publicidad en los grupos objetivos, en los mercados donde Panamá es fuerte. Y donde Panamá es fuerte, donde hay vuelos directos y sin escala. Panamá tiene la dicha de tener un centro, un hub aquí en Panamá, donde no solo vuela la Aerolínea Nacional Copa, sino muchas otras aerolíneas europeas. Entonces hagamos publicidad en Madrid, donde tenemos un vuelo directo, hagamos publicidad en Lisboa, en los lugares donde hay vuelos directos, en Buenos Aires, en Nueva York, en Santiago de Chile, en los lugares donde hay vuelos directos. Y hay una gran oportunidad de promover el país en esos lugares. Oye, ¿el índice de confianza del consumidor cómo está? Mira, mejoró un poco el mes pasado. Nosotros en la Cámara hicimos una encuesta, el índice de confianza ha mejorado y además la inflación está, que es otra cosa importante que hay que decir, la inflación está muy baja, está a unos niveles bajísimos, lo cual le pone plata en el bolsillo. La canasta básica ha bajado en términos reales. Y además con la baja del petróleo... Si, pues pareciera que el petróleo vuelve a... Bueno, pero con la baja del petróleo hoy en día, los panameños tenemos entre 20 y 50 dólares más en el bolsillo que antes no teníamos. Entonces, ahora eso todavía no se ha reflejado en el consumo, en los centros comerciales. Obviamente también ha habido una gran cantidad de construcciones de centros comerciales. Entonces, hay más tiendas compitiendo por los mismos dólares. Entonces, por eso es que se siente y la gente percibe que la cosa está un poco lenta. Pero yo pienso que... Y yo obviamente soy un eterno optimista. Te voy a hablar siempre de las cosas positivas y yo pienso que hay que hablar bien del camello para venderlo. Entonces, Panamá es un país que tiene mucho potencial. Y somos la envidia de América. Si te pones a ver 6% de crecimiento económico, no es malo. Pero tenemos que enfocarnos en las cosas que están mal. Yo creo que no podemos decir que todo está color de rosa. Hay que trabajar en las cosas que hay que mejorar. Turismo, agro, son unas de ellas. Y potenciar el sistema logístico. Industria pareciera que es nuestro... Como le llaman a la General Motors. El gigante enfermo. Tú sabes que ayer hablábamos sobre un grupo que fue de la Cámara de Comercio a Corea. A las negociaciones de libre tratado con Corea. Y efectivamente se hablaba de... Porque bueno, es una negociación de Centroamérica con Corea. En donde países como Guatemala defendía mucho su industria. Sobre todo la industria azucarera y otras industrias. Y me daba pesar escuchar a nuestros propios negociadores que decían Bueno, en Panamá realmente no hay industrias competitivas que puedan exportar a Corea. Y le decían, pero no puede ser. Aquí podemos exportar obviamente productos del agro y otras cosas. Pero la industria es un área que tenemos que potenciar. Pero yo creo que ahí hay un tema de fondo que mientras tengamos un código de trabajo que te pone una camisa de fuerza donde tú no puedes contratar gente pero cuando el negocio se va mal salir de esa gente de una manera fácil como lo tienen en Estados Unidos y en muchas comunidades de Europa. Es difícil una industria creciente. Es algo que hay que ver. No quiero ni ir hacia allá. Eso no está en los temas. Pero es una realidad. La industria en Panamá tiene potencial. Yo creo que es un área donde hay que trabajar pero no es fácil. No es fácil. Jorge, como siempre un placer y bienvenido. Gracias. A ese puesto. Yo creo que, bueno, como último va la Cámara de Comercia a presentar o a liderar alguna comisión de gobierno para servir de cortafuego con esta crisis de los Parama Papers. Nosotros hemos estado en comunicaciones con autoridades del gobierno. Hemos puesto las órdenes. Hemos puesto las órdenes. Sacamos un comunicado pero obviamente es un tema que tiene que liderizar el gobierno yo creo que lo van a hacer pero estamos a las órdenes en lo que podamos contribuir y siempre la Cámara es un vocero de las bondades del país. Por ejemplo, nuestro expresidente estuvo visitando en España haciendo una gira y siempre salimos a promover el país. Es que yo lo digo porque dos momentos claves de la historia reciente del país. Uno, las elecciones de 1968. Dos, toda esta crisis alrededor de las acusaciones contra Noriega. Toda la Cámara de Comercio fue realmente quien sale a dar la cara al país y se convierte en una especie de reserva moral de la patria en momentos críticos exactamente como el que vamos o estamos viendo ahora con estos Panama Papers. Gracias, Fernando, por recordarnos esos temas y efectivamente en la Cámara siempre vas a tener una reserva moral, un grupo de empresarios que creemos en la libre empresa pero también que las cosas se hagan bien, que se cumpla con la ley y nosotros vamos a defender los intereses de Panamá siempre, siempre nos verás en ese frente. Así es, Jorge García y Casar, gracias por estar con nosotros.